La razón de la suspensión de la medida de restricción es esta, observen ustedes este hueco que aparentemente así no es demasiado grande, lo que sucede es que debajo se ha socavado todo el soporte que permite que los vehículos puedan circular por esta que es la avenida principal de Chía. Se calcula que son cerca de 8 mil camiones los que diariamente pasan por acá. Las autoridades le han atribuido a esos 8 mil camiones ese problema de soporte de la vía. La restricción comenzaba hoy a las 6 de la mañana pero se ha aplazado por 8 días. A esta hora comienza la hora pico en el municipio de Chía y en minutos, ya llegó la maquinaria amarilla, en minutos comenzarán las obras acá. Dicen que van a abrir todo este sector para poder cavar y luego darle soporte, luego tendrán que pavimentar. Eso se va a tardar por lo menos 8 días. Es la información que les presentamos en vivo y en directo desde el municipio de Chía.